Ya tenemos a David Caicedo con nosotros. David, bienvenido al programa Satélite. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Queríamos muchísimo entrevistarte porque estamos muy conectados con la ciudad de Vancouver. Y bueno, nos alegró mucho cuando supimos que venías para el Junior. Analizamos tus estadísticas y nos gustó mucho lo que veíamos. En Fútbol Manager. Te habla Karina González. De nuevo, David, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Hola a todos. Hola, Karina. Gracias por la invitación. Y después de todo, el sentimiento es bueno porque ayer se sacó algo positivo, tanto para el club como para la ciudad. Y bueno, estamos felices. Oye, David, bueno, te tocó llegar en un momento. Tú no has vivido todo lo que tus compañeros han vivido, ¿no? Esta racha tan difícil. Pero llegas en un buen momento y además de eso, pues metes el gol del empate. Que definitivamente yo creo que con eso ya te ganaste el corazón de la hinchada barranquillera. Y nos da mucha esperanza porque sé que eres un hombre que ha sabido salir de momentos muy difíciles. Ayer cuando te vi que te estaban entrevistando, le dedicaste el gol a un amigo tuyo. ¿Quién era ese? Yo tengo una idea, pero me gustaría saber si es posible decir el nombre de esa persona a quien tú le dedicaste que es tan especial. Sí, bueno, primero que nada, si apenas es mi tercer partido de liga y es bueno, es bueno aportarle al equipo y que el equipo gane, ¿no? ¿Sabes? Porque es bueno estar por esta senda, esta senda ganadora porque sabemos la gran responsabilidad que es portar esta camiseta del junior. Y sí, he pasado por momentos difíciles donde se me ha ido un gran amigo, un gran compañero y también la lesión que tuve el año pasado. Pero bueno, esto hace parte del proceso del fútbol, cosas que suelen pasar y bueno, aquí estamos. Sí, la dedicatoria era para mi amigo Andrés, Andrés Balanta. Así es. Yo, los de la interna sabíamos los deseos de él y uno de los deseos de él era jugar aquí en esta institución y cuando se me presentó la oportunidad fue algo que hice con el corazón. Y voy a llevar este legado hasta lo último, este compromiso. Y bueno, esperemos que todo salga bien y a final de temporada podamos cosechar muchos triunfos, ojalá con títulos. Y bueno, la dedicatoria fue a él porque es una promesa. Wow, es tremendo lo que acabas de decir. La verdad que me emociona escuchar tus palabras. Gracias por compartir eso con nosotros. David, yo no sé si el cambio de Vancouver a la ciudad de Barranquilla en cuanto a ambiente, en cuanto a clima, ¿cómo te sentiste en Vancouver? ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, es un cambio de 360 grados totalmente diferente en cuanto a que la gente aquí en Barranquilla es muy apasionada, es muy amante al fútbol, siente mucho más. Siente cuando el equipo no le va bien, pierde y quiere el resultado y obviamente la gente se coloca de mal humor, por decirlo así, en cuanto al clima totalmente distinto. Porque vengo de un país, de una ciudad que es muy frío. Y bueno, esto es fútbol, esto es de adaptación. Sabía que me iba a tocar estar en frío, en caliente y bueno, esto es parte de nuestra profesión. Pero en cuanto a muchas cosas es muy diferente porque en Vancouver, en Canadá no son muy pasionales. La gente va a los estadios nomás para divertirse, ver el partido, ganes o pierdas, es igual, te aplauden y bueno, por lo que te digo, la gente aquí en Colombia, en Sudamérica es muy pasional. Siente mucho sus colores, su región, su ciudad. Y cuando el equipo no gana creo que la ciudad está un poco triste, ¿no? Y eso hace parte de la pasión que siente la gente. Bueno, y la última pregunta porque sé que estás corto de tiempo y le quiero dar la oportunidad a mis compañeros, pero tengo que hacértela. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de la comida costeña? ¿Qué has podido probar? ¿Te han brindado la arepita de huevo? Las empanaditas, o el sancocho de guandú, o el buen sancocho, ¿qué es lo que más te impresionó? Sí, mira, mira que no había probado, como es, es algo como con plátanos pitados, como... Con queso por arriba. Ah, callelle. Callelle, sí. ¿Te gustó? Callelle, me gustó mucho. El callelle... Oye, ahora es mi favorito. Oye, qué rico, qué rico. Pero tienes que probar la arepa de huevo. Esa no la he probado, no la he probado. El callelle, el callelle ya lo probé, me encantó. Y bueno, es que toda la comida colombiana es la mejor. Sí. Pero, David, hay que tener cuidado porque yo no sé qué tipo de dieta te están manejando ahí. Eso es verdad, perdón. Perdón, yo estoy incitando a David a que se coma una arepa con huevo y dañarle su dieta. Bueno, Mateo. La dieta. David, gracias por estar aquí con nosotros. Te habla Mateo Guedos. Yo quería hablar, bueno, hay tantas preguntas que le podemos hacer sobre el partido de ayer y se lo voy a dejar a mis compañeros aquí, Guti y Rocha. Pero yo te quería preguntar de la MLS. Sabemos que la MLS es una liga que ahora mismo está recibiendo mucha atención por la llegada de Lionel Messi. Me imagino que muchos colombianos y muchos sudamericanos van a interesarse aún más en esa liga porque también la MLS se ha mostrado como una liga de exportación a Europa, especialmente para los jugadores latinos. ¿Qué es una sugerencia después de la experiencia ya en Vancouver? Yo sé que Vancouver es una ciudad diferente, comida asiática, la gente fuma marihuana en la calle. Bueno, después de vivir esa experiencia en el primer mundo y jugar en la MLS, ¿qué es un consejo que le puedes dar a un colombiano que quisiera jugar en esa liga? Bueno, mi consejo sería que es una liga que está en crecimiento, se está viendo. Y bueno, ahorita con la llegada de Lionel Messi mucho más, como tú le dijiste, es una liga donde exportan muchos jugadores a Europa, está bien estructurada, cada año va mejorando en cosas y la verdad es que aprendes mucho, te llenas mucho como persona, como ser humano porque aprendes a lidiar con mucha gente de diferentes culturas, abres tu mente, ves cosas que tal vez acá en Colombia no miramos y la verdad es que como persona íntegra te hace crecer mucho y la verdad que mi consejo sería que si tienen la posibilidad y se les da una oportunidad de ir para allá que lo hagan, que lo hagan que es una liga la cual está creciendo mucho día a día y está exportando muchos jugadores a Europa y está apostando por jóvenes también, que es algo muy importante. Sí, sí, así es, porque la gente ahora piensa que quizás por la idea de Messi que ahora es una liga que quiere jugadores veteranos pero realmente es lo contrario. Una pregunta más antes de darle paso, ¿te ayudó esa experiencia con el Deportivo Cali en el partido de ayer contra América? Estabas pensando en quizás los hinchas del Deportivo, del Super Deportivo cuando metiste ese gol contra obviamente un rival que enfrentaste en los clásicos de Cali. No, no, creo que independiente del rival uno siempre quiere dar lo mejor en cada partido, ahora estoy con Junior me voy a entregar, como te dije, al máximo con el alma por ganar con esta institución y sea el que sea el rival hay que aportar, hacer lo que tengas que hacer para que el equipo gane, ¿no? Y obviamente es muy especial marcarle a equipos grandes como lo son América, Nacional, Cali, es muy grato y esas son las clases de partido que a cualquier jugador le gustaría marcar. Juan Carlos Rocha Con el saludo cordial para Deiber Precisamente ayer con la llegada de Arturo Reyes ustedes como grupo, ¿cómo se han sentido en este nuevo reto? Lo digo con este nuevo reto por todo lo que pasó anteriormente con el técnico Hernández Dario Gómez que no pudieron conseguir una victoria y que llegue Arturo Reyes y se imponga con sus decisiones porque al final él sacó un jugador referente que era intocable en la gestión anterior como el caso de Didier Moreno ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo tomó toda esta situación el grupo? Con el saludo cordial, Deiber No, creo que con el profe Bolillo compartí poco una gran persona, un gran técnico lastimosamente no se nos dieron los resultados como esperábamos y bueno, con la llegada del profe Reyes creo que se nos están dando las cosas el profe está trabajando mucho en cómo idealizar su idea de juego y sí creo que independiente de jugadores que no estén en la convocatoria sabemos que todos son importantes todos son grandes jugadores con jerarquía y creo que tener jugadores al lado tuyo con jerarquía eso te hace crecer porque en el ambiente como el que se vivió ayer tú tienes que entrar y tomar las mejores decisiones porque estás con gente de mucha jerarquía gente muy talentosa y gente que quiere ganar independientemente de que cualquier jugador no esté obviamente los que están tienen que hacerlo mucho mejor que los que no estén y jugar por todos los que no están en convocatoria creo que la mentalidad del equipo ayer fue muy buena pero anteriormente había estado con Arturo Reyes en la selección sub-20 sí, sí, yo compartí con él en el mundial, mundial sub-20 sí, fíjate, bueno, qué buena referencia Benjamín Gutiérrez bueno David, la pregunta va más hacia ayer cuando el partido termina 3-1 en el primer tiempo qué les dijo el profe o qué les dijo los referentes del equipo sobre este tema porque recordemos aquí en Barranquilla han habido remontadas históricas entonces vivieron, o sea, hubo ese momento de como de tristeza o el equipo sabía que podía remontar sí, porque fue un partido raro nosotros que estábamos viéndolo de afuera del banco ellos tuvieron tres opciones de gol las metieron y nosotros tuvimos en el primer tiempo tres opciones de gol y lamentablemente no entraron fue un partido raro pero la convicción que teníamos los de afuera, la buena energía de todo el grupo cuando termina el primer tiempo nos acercamos todos y dijimos no, esto no se nos puede ir aquí sabemos que nos gusta jugar esta clase de partido estamos necesitados de ganar sabemos los objetivos que nos propusimos y bueno, esto lo tenemos que sacar adelante ya como sea ese fue el mensaje claro que hablamos entre todos el técnico, los jugadores de experiencia tanto los jóvenes nos conectamos todos y gracias a Dios el grupo pudo revertir esa situación y demostró carácter y eso es importante bueno, Mateo mira lo que ibas a preguntar sí, una pregunta más ya estamos corto de tiempo sí, una pregunta más David, gracias por este espacio pero yo te quería preguntar sobre hay un tema que hemos tratado aquí en este programa sobre humanizar un poquito más los futbolistas obviamente sabemos que a veces los hinchas se expresan de cierta manera y es entendible, ¿no? la gente paga para ir a ver un partido de fútbol pero yo quería darte la oportunidad David, si es posible hablar de esa experiencia humana de ser futbolista profesional cómo uno recibe esos cantos que a veces se escuchan de sus propios hinchas cómo un futbolista también cuando entra a la cancha cómo a veces tiene que superar precisamente esas cosas difíciles hablaste obviamente en esta entrevista sobre tu amigo Andrés Palanta sabemos que también tú has prácticamente dedicado tu carrera a tu hermana también cómo es esa experiencia humana de ser futbolista y enfrentarse a esos retos y también escuchar a veces los cantos negativos en tu contra no, decir que somos humanos y también nosotros tenemos problemas personal pero al final nosotros tenemos una gran responsabilidad y estamos jugando obviamente en un equipo donde la gente exige resultados por la plantilla que tenemos y es normal por momentos las reacciones de ellos pero obviamente uno escucha uno esto genera un poco de desconfianza y ayer cuando la gente se conectó con nosotros con el grupo viste como que todo dieron ok se puede remontar ¿sabes? porque ellos también ellos también hacen parte de esto el público que se conecta con nosotros ellos hacen ellos hacen parte muy importante en la cancha nosotros cuando ellos están de nuestro lado lo sentimos y bueno son reacciones normal porque es un equipo donde donde quiere ganar son muy pasionales y es obviamente que la gente va a reaccionar mal pero uno como jugador tiene que estar preparado para ese tipo de situaciones por eso los jugadores que están en junior son jugadores de jerarquía y con personalidad que se pueden interponer ante esas situaciones y bueno es bueno ganar para tener a la gente de nuestro lado que sería mucho más fácil definitivamente David Caicedo muchísimas gracias por tu tiempo sé que están prontos a irse para jugar contra Envigado el día sábado otra jornada de entrenamiento esta tarde entonces óyeme y de verdad les deseamos lo mejor aquí haciendo las fuerzas para que ese momento que ustedes vivieron el día de ayer lo puedan revivir ese sábado un abrazo muchas gracias y buena suerte gracias por la invitación un abrazo cuídense